Música Las metas de aplicación de la prueba enlace en Michoacán no se cumplirán. Cifras preliminares de la Secretaría de Educación Estatal reportan que en 33.9% de las 6.000 escuelas proyectadas se realizó el examen. La cifra podría ser ligeramente mayor, informó el titular de la dependencia, Jesús Sierra. Con la información preliminar que tenemos en este momento, podríamos señalar que el índice de aplicación de la prueba enlace en el estado es de 33.9%. Jesús Sierra Arias dijo que el porcentaje final de la aplicación podría llegar al 34 o 35%. Todavía no concluimos en la recabación de la información porque hay algunos elementos de campo que todavía no la concentran. Fueron diversas causas las que impidieron la aplicación total de la prueba enlace. Sin embargo, la principal fue el paro que mantiene la CENTE en Michoacán desde el pasado 22 de abril. Una de ellas es el paro, otra de ellas es que en algunos lugares no se dieron las condiciones para que los aplicadores llegaran hasta las escuelas. Durante la jornada de aplicación de la evaluación que se llevó a cabo durante la semana pasada, la Secretaría de Educación Estatal no recibió reporte de incidentes. Ninguna formal, ya lo he dicho en otras ocasiones, no tengo ningún comunicado ni de las áreas que operaron ni de ninguna otra instancia. Pese al bajo porcentaje de aplicación, se logró superar en 10 puntos porcentuales la cifra del año pasado. A diferencia del año 2012, que fue un total de 25.7% de la aplicación estatal ya contabilizada de manera general. El resultado de la prueba enlace en Michoacán podría ser tomado en cuenta este año, a diferencia del año 2012, cuando la Secretaría de Educación Pública, debido a que fue muy bajo el porcentaje de aplicación. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.